¡Suscríbete al canal! 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 Y nos encontramos en la falla del ayuntamiento que representa la contaminación ambiental y que debemos cuidar nuestro planeta y alrededor el ayuntamiento de Valencia. ¡Gracias por ver el video! Una de las exposiciones que presenta el museo es cuerpo y territorio. Aquí 11 artistas tolimenses y 10 de otras regiones del país presentan sus visiones de cuerpo como territorio, como identidad y ecofeminismo. En tiempos de elecciones, el colectivo cubano Los Carpinteros, que se extinguió en el año 2018, nos presenta esta obra que se titula Podio. Es un atril de cartón, una crítica que los artistas hacen a la clase política, que utiliza estos objetos para sostener sus discursos, que al final terminan siendo efíveres, desechables. La exposición Federico Rodríguez Susanos Mexicanos nos presenta dibujos, pinturas de un artista zapaquiles de finanza en el año 1871 y muere en 1941 en Colombia. Fue muy exitoso en México, aquí en Colombia poco de conocimiento. Y esta ha sido la nota artística y cultural, informó para el noticiero B.O.R. O Mayra Ramos. La nueva iglesia se está expandiendo y soy testigo de lo que está sucediendo en España. Nos dirigimos hacia Castellón de la Plata, a lo que será la primera reunión de líderes de Valencia. Después de dos años, donde las reuniones presenciales dejaron de ser. Y es que ya he empezado a olvidar lo bello que era reunirme con mis hermanos. Porque cuando nos unimos y estamos en armonía, en sintonía, entonces es cuando nace la nueva vida. La oración poderosa de nuestra hermana Arelis Vera, que como con gemidos de parto por un nuevo ser que llega, nos daba la bienvenida a un inicio, luego de ocho años cuando en Castellón de la Plata se dejaron de ser reuniones. Así en el cielo como en la tierra. Un nuevo ser estaba naciendo en el otro lado del hemisferio, en Colombia. Matías Buitrago, hijo de David Buitrago y María Fernanda. Como señal de que todo lo que hacemos en la tierra será atado en los cielos. Y el Señor nos marca un camino. Hoy, desde Castellón de la Plata y mañana... Desde Castellón de la Plata y mañana... A continuación, tenemos una nota muy dulce por parte de Sandra Celis desde la provincia de Barbosa, en Santander. Entonces, escuchemos qué nos dicen. Buenas tardes, hoy desde Barbosa, Santander, trayéndoles una nota de sabor. ¿Quién no ha conocido? El famoso bocadillo veleño, también conocido como el manjar de los dioses. Es un dulce arpesanal elaborado a base de guayaba y azúcar, envuelto en una hoja extraordinaria llamada la palma de vijao. Ya les contaré. Así se prepara este delicioso manjar. Se recepciona la guayaba fresca, se almacena en estivas durante 24 horas como máximo antes de ser procesada. Después viene el despulpado, se extrae la pulpa en la despulpadora para la trituración y la separación de la semilla y el fruto. Eso es llamado punteo. Después viene el corte, viene el empaque, el lavado y desinfección. Posteriormente pasa a la cocción con azúcar y luego al moldeo. La palabra bocadillo viene de bocado, que se deriva del latín buca o boca. De hecho, en la época de Cervantes, el mejor invento de la historia, el cual así lo llamaron. Este bocadillo es un producto de origen, insignia nacional, de los más altos estándares de calidad que llega hasta Hong Kong en este momento. A estos municipios como Vélez, Barbosa, Guabatá, Puente Nacional y Moniquirá, se les dio el uso exclusivo de la hoja de Bijao en estos municipios. Este es un delicioso dulce artesanal de más de 200 años, un producto único y original. Informo para ustedes desde Barbosa Santander, Sandra Célis. En la línea de logros de cualquier índole, en este caso académicos, tenemos un nuevo administrador público. Él mismo se va a presentar un amigo muy querido. Un pequeño proyecto musical que entra a perfeccionarse con propósito de llegar a la orquesta filarmónica en su país. También vamos a escucharlo. Y un nuevo arquitecto. Tres nuevos logros. No les digo los nombres para no dañar la nota. Vamos a escuchar. Hola hermanos, muy delicia. Quiero compartir este gran logro de ustedes. En este momento me encuentro en mi grado de administrador público de la ESAP. Les envío un gran saludo, un abrazo al hermano Eric Garnier y al hermano Alfredo Peña, que siempre estuvieron aquí apoyando. Muchas gracias. Buenas noches, Nueva Iglesia. Hoy les saludamos junto con Andrés Felipe Perdomo, quien ha sido admitido en la Escuela de Formación Musical Victoriano López, la escuela número uno de formación en San Pedro Sula, Honduras. Él nos contará en esta noche su testimonio. Bueno, inicialmente podemos destacar la semana de inducción, en la cual los profesores se presentaron, nos enseñaron la institución y en los últimos tres días de esta semana nos presentaron absolutamente todos los instrumentos a los cuales podríamos aplicar. Y después nos harían una prueba para ver a qué instrumentos éramos aptos para tocar. Excelente. ¿Y cuál instrumento fuiste seleccionado? Fui seleccionado para tocar el instrumento de fagote, el cual podemos destacar que simplemente dos personas, contándome a mí, fueron seleccionadas para poder interpretarlo. Guau, excelente. Felicitaciones. Y bueno, ¿y ahora cuál es tu próximo paso a seguir en tu formación profesional como músico? Sería ya formar parte de la orquesta máxima de la institución, como también en un futuro formar parte de la Filarmónica de Honduras. Ok, y tengo entendido que es una meta viable a corto plazo, puesto que me comentabas hace pocos días que el director de la Filarmónica te había escuchado ensayar y te había propuesto que te prepararas para las audiciones y ser parte de esta orquesta Filarmónica desde inicios del próximo año. Correcto. Bueno, Andrés, muchas felicitaciones, un testimonio, un ejemplo de vida de cómo trabajando y esforzándonos sí podemos alcanzar nuestros sueños. Saludos a todos. Hola, bueno, otra vez por aquí. Solamente para comentarles que pues ya tenemos un nuevo arquitecto. Entonces pues gracias a Romano Alfredo, gracias a esta madre que me ha cubierto, a esta madre iglesia, a mis padres que han hecho posible que este sueño sea una realidad. Y bueno, pues solamente es un peldaño, ¿no? Falta una escalera bastante grande por recorrer, pero pues ya tenemos un logro más para anexar. Y pues lo que falta por venir. Un abrazo para todos. Bueno, para el cierre tenemos el bloque mujer. En primer lugar, desde Cartagena vamos a escuchar a la doctora Carmen Villarreal. Hoy quiero enviarles un saludo desde la fantástica y preciosa ciudad de Cartagena, Colombia, situada al norte del país. Una histórica ciudad amurallada con plazas pintorescas y coloridos edificios coloniales de bellas flores y clima caliente. Muy caliente. Muy caliente a veces. En este lugar mágico del Caribe, la bandera de la nueva iglesia se despliega con valentía en el corazón de cientos de personas que cada día crecen en torno a la preciosa palabra que día a día llega como lluvia fresca en medio de un pueblo con grandes sueños y vivencias. Pero hoy no quiero resaltar la parte histórica, la parte turística, colonial y emblemática de esta preciosa ciudad que entre otras cosas es extraordinaria. Hoy quiero resaltar la parte más importante que tiene Cartagena, sus mujeres. Mujeres que embellecen, que crean dulzuras, que organizan finanzas, que crean moda y glamour, que representan la cultura. Mujeres que enseñan y hacen florecer sueños en el corazón de muchos. Mujeres que cuidan, mujeres que sanan, que alaban, que bendicen, que protegen a su familia, que llevan una labor social derribando esquemas y que se levantan con firmeza defendiendo a muchos. Que crean arte, pero sobre todas las cosas, mujeres que tienen el poder de amar hasta la locura. Interesante mi doctora, como siempre, muchas gracias. Y no podía usted dejar de pegarme ese punzón con la última imagen de su video. Muchas gracias. Y para cerrar, tenemos otra amiga muy querida, a pesar de su juventud, una voz muy profesional con la que enriquecemos este noticiero. Desde Roma, en Italia, un testimonio de integralidad, de juventud, de ánimo, de esperanza, de vida para todos nosotros. Entonces, Julianita Arciniegas, escuchémosle. Hola familia, soy Juliana Arciniegas desde Roma, Italia. Y vengo a contarles la importancia que tiene escuchar todos los días para poder aprender. Hoy vengo a contarles mi experiencia aprendiendo ese nuevo idioma italiano, que también tiene mucho que ver con la palabra de Dios y eso que escuchamos todos los días de nuestro querido hermano Alfredo. Para aprender una nueva lengua, es muy importante saber escuchar. Estar pendiente de los pequeños detalles y aquellas palabras que no sabemos qué significan. Para añadirlas a nuestro vocabulario y así utilizarlos en nuestro día a día. Por ejemplo, me encuentro todos los días aprendiendo italiano, repitiendo italiano y así mismo escuchando la palabra del hermano Alfredo. Hasta el momento que llega un punto en que puedo hablar italiano y también comunicar esta palabra tan importante que está cambiando muchas vidas. En el informe especial de hoy quiero presentarles a los cazadores de mitos en Europa. Alguna vez hubo un programa de los mitbusters que buscaban y desmitificaban cosas. Se llegó a creer con la mejor de las intenciones que los cambios climáticos, los cambios culturales, los cambios geográficos, afectarían de una manera sustancial la misión de presentar las verdades y las buenas nuevas del Evangelio. Y particularmente se presentaron importantes argumentos en España y en la Florida, en los Estados Unidos. Y pude estar personalmente en un lugar y en otro, visitar a mis amigos en la congregación en Valencia, en España, y mis amigos en España y mis amigos en la congregación en Hollywood, en la Florida y escuché, bueno pues que pretender evangelizar en la Florida, por ejemplo, como se hace en América del Sur, como se hace en Perú, como se hace en Ecuador, o como se hace en Centroamérica, en Honduras, por ejemplo, o en Venezuela, o en Venezuela, o en particularmente en Colombia, son cosas imposibles porque la gente tiene otras ocupaciones, anda de afán, los vehículos van por las autopistas de alta velocidad, los highways, y entonces no podemos pensar en evangelizar, ni visitar en las casas, ni hablar con la gente por la calle porque van a verse sorprendidos, no quieren que su intimidad sea vulnerada y mucho menos van a querer dialogar, y dar su nombre, dar su teléfono, no, eso no va a suceder. Bueno, entonces, pues no partimos de pensar que eso sea un mito, sino que preferimos, sabiendo que estos hermanos que nos decían esto, están hablando de buena voluntad, lo que creían. Bien, preferimos creerle a lo que dice la palabra, que aunque seas ruso, checheno, eslovaco, chino, o pakistaní, si eres semejante a la danza celestial, si eres espiritual, eres espiritual en cualquier idioma, en cualquier cultura, con cualquier raza, y si eres un hombre natural, pues serás semejante a la danza terrenal, podiendo ser canadiense, australiano, o de Nueva Guinea, no importa. Creímos eso, y se hizo este taller, o sea, una práctica de avanzada en Europa, con tres, cordón de tres dobleces, que es el que dice la escritura. No los enviamos de dos en dos, sino tres hermanas del equipo de Villa Olímpica, la hermana Paloma, las escogió, las preparó, y las envió a la ciudad capital de la zona de donde estamos inmersos. Y estamos en la provincia de Cataluña, y la gran ciudad es Barcelona. Se enviaron a Barcelona, es una ciudad de... Ustedes la miran ahí en Google y sabrán las dimensiones, los millones de habitantes, etc. Y una prueba, pues el número 10 significa, básicamente, prueba. Los 10 dedos que tenemos aquí, como prueba de eso, los 10 mandamientos para probar a los hombres allí en la tribulación. Bueno, pues, entonces, 10 espías prefirieron creer lo que veían sus ojos, y por eso, 10 tribus de Israel están perdidas hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué pasó? Estuvieron estas tres hermanas durante 10 días viajando a Barcelona en tren, desde las 9 de la mañana, llegaban a Barcelona, y se devolvían a las 6 de la tarde. Sacando tiempo para almorzar, pues, para tomar fotos y conocer también un poquito, su tiempo fundamental fue evangelismo, testificación, testimonio de Jesucristo, presentando al Señor, su obra y a quienes la estamos representando. Una obra nueva, una iglesia nueva, con gente nueva, con un mandamiento nuevo que es el que hemos oído desde el principio. Y fue así como, en 10 días, pudieron evangelizar en la calle a 100 personas, de las cuales tenemos la base de datos, sus nombres, sus teléfonos, sus nacionalidades, su residencia. O sea, de esas 100 personas son de 17 países. 61%, o sea, 61 personas son españolas. Doce son colombianas. Ocho de República Dominicana, tres de Venezuela, tres de Paraguay, dos de Perú, una de Chile, una de Bolivia, una de Argentina. adicionalmente a eso, dos de la India, uno de Sudáfrica, uno de la China, uno de Francia, uno de Marruecos, otro de Ucrania, y un último, un penúltimo de Italia, y un paquistaní. Para un total de 100 personas, de 17 nacionalidades. De esas 100 personas, 91 viven en España. Uno vive en París, dos viven en Ámsterdam, en la capital de Holanda, y seis viven en República Dominicana. Entonces, ya se puede empezar a trabajar, como nos lo presentaba Marcelita Tuit, la semana pasada, con muchos contactos, en esta cantidad de países nuevos. Y bueno, este es el resultado del trabajo. Vamos a ver algunos videos, de lo que han hecho ellas, trabajando, en los parques, en las plazas, en las avenidas, en los bulevares. A veces, con días medianamente sombríos, a veces, con días lluviosos. O sea, una temporada particularmente difícil. Invierno pleno. Dentro de poco tiempo, si este trabajo va a tener continuidad, por supuesto, este informe que les estoy presentando, es el resultado, de los 10 días, hasta el día 19 de marzo. El 20, no se dice evangelismo, porque es el día de actividades domésticas. La semana que vino desde el 21, hasta el viernes pasado, 25, la semana del 21 al 25, esos datos no los tengo aquí. Les estoy presentando las de las dos semanas anteriores, semanas de cinco días de trabajo. Muy bien. Entonces, para esta semana, pues, podrán estar ya otros 20, 30, 40, 50 personas de otros países diferentes, etc. En su tiempo, lo presentaremos. Estoy mostrando el resultado de 10 días, que es la prueba de que se podía, se puede trabajar. y hay unos proyectos más ambiciosos, se van a organizar, como se trabaja en Villa Olímpica, cohesas masivos, cantar en la calle, invitar a la oración en la calle. La gente se puede arrodillar en la calle. Si se pueden arrodillar en América, ¿por qué? Si en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. No dice que solamente las rodillas del tercer mundo. Entonces, bueno, aquí estamos para creer lo imposible, que es lo que Dios dice. Pero como el que cree, todo le es posible, pues está sucediendo. Muchas gracias, hermana Paloma. Muchas gracias, hermanas Lucía Tabárez, Dharma Piracón y Cindy Farfán. Es el equipo de las tres misioneras que trabajaron estos 10 días. Tenemos claro, los datos son diferentes, cada una trabajaba por separado, a veces una hora por otras, a veces dos, bueno, cambian las modalidades. Pero lo que la noticia es sí se puede. Entonces, esta es la muestra, las primeras testimonios de que esto es posible. Vinimos a a ganar espacio, a ganar almas, a ganar corazones, a bendecir familias y se puede. Es venga tu reino. Muchas familias habían orado y el reino, pues, responde sus oraciones. Y ahí están tres hermanas representando las bendiciones del reino, trayendo bendiciones del reino. También tenemos unos videos que vamos a ver a continuación una muestrica, porque pues si no, pues se nos va el noticiero con 100 videos, pues no, se nos van como tres noticieros. Vamos a pasar dos o tres o cuatro, veo, eres, coge media docenita cortos para que conozcan ustedes algunas personas de un lugar, de otro, etcétera, de estos países que hemos mencionado. Vamos a darle espacio a producción para que salen al aire los videos y cerramos la nota. Tenían razón. Cuando fuimos invitadas a trabajar en la expansión de la obra en Europa, cruzamos el océano con la firme convicción de que ese sueño sería una realidad. Veníamos de culminar con honores, un ciclo de escuela de formación de años, donde salir al encuentro de aquellos que tenían hambre y sed de una vida espiritual era nuestro pan de cada día. Y trabajar en los negocios del padre siempre había sido el motor que impulsaba nuestros días en medio del calor del trópico tan agobiante, tan asfixiante, a veces tan desesperante. Esa era nuestra vida. El primero de enero de 2022 entramos a Europa con mucha alegría de saber que veníamos a continuar aquello para lo que fuimos diseñados y entrenados. Pero también con mucha ansiedad puesto que por años muchos nos dijeron que en el viejo continente los negocios del padre no podían hacerse así de sencillo como parecía que sucedía en nuestra amada Villaolímpica. Y digo parecía porque solo los que estuvimos allí por años sabíamos de cuánta fuerza, tesón, amor y constancia debíamos armarnos cada día para salir a cumplir nuestro destino. Y si allí había sido un camino largo y difícil, cuánto más en tierras lejanas y extrañas con gente aparentemente lejana y extraña. El paso por paredes nos sorprendió. Los temores y la aprehensión se perdieron en alguna callecita de la ciudad de las luces. Llegamos a Barcelona cargados de regalos en el corazón, nuestros primeros siete amigos y ahí comenzó todo. Una vez en casa empezamos a salir cada día muy temprano en la penumbra de unos amaneceres tardíos que congelaban el alma y las piernas. Partíamos caminando 30 minutos desde San Paul hasta el tren que en 45 minutos más nos llevaría a Barcelona. Recorrimos a pie y de arriba a abajo esa icónica ciudad llena de símbolos y cargada de historia cuyas gentes que por momentos atiborraban la ciudad apresurados a hacer cosas muy importantes. Por momentos desocupaban plazas, parques y calles como si existiera un tácito acuerdo de desaparecer a una hora que sólo ellos conocían. Caminamos muchas horas con el frío pegado a los huesos le hablamos a todo aquel que encontrábamos en el camino bajo la lluvia de la incipiente primavera que ya casi se asomaba tímida y pertinaz. Cada tarde retornábamos a casa deshaciendo los pasos andados al amanecer pero ahora cansadas exhaustas casi sin voz a veces con los zapatos empapados de la lluvia mezclada con barro y tierra del camino. Cada noche recargábamos energía para el día siguiente volver a salir a recorrer otra zona de la bella Barcelona esa dama que se yergue sobre el Mediterráneo soberbia y majestuosa tan deseable e inalcanzable y sí todo lo que nos dijeron por años era verdad en este continente es muy distinto nosotros que proclamábamos pendientemente desde el sur del mundo señor aquí estaremos llueva truene o relampaguee no sabíamos el significado de la palabra lluvia como coletazo de un invierno que cabalga sobre vientos alicios que casi nos alzan y nos despegan del suelo nosotros que allá en tierras familiares juramos a nuestro Dios servirle incondicionalmente no podíamos ni imaginar que esa promesa habríamos de cumplirla como extranjeros en tierras ajenas tenían razón es distinto sí el clima sí la belleza de la ciudad sí la historia sí la arquitectura por supuesto las costumbres sí la cultura sí la educación claro que sí todo eso es distinto sin embargo tanto al sur como al norte al oriente o al occidente hay algo que es idéntico la necesidad que tenemos de reencontrarnos con ese propósito establecido desde antes de la fundación del mundo ese deseo profundo que subyace en el corazón de los hijos de Dios de encontrar su origen su nombre y su destino la necesidad de un salvador que nos rescate nos levante y nos conduzca a las moradas prometidas a sus hijos desde el principio de los tiempos ese reflejo ancestral de mirar al cielo con la nostalgia del que anhela regresar a casa esa necesidad inmensa de estar con él junto a él y en él por siempre y allí nos reencontramos nos reconocimos con tantos y tantos hermanos que abrieron su corazón sus casas sus familias para que nosotras como palomas mensajeras depositáramos la semilla esa palabra que nos ha sido enseñada bendito el señor que ensancha su tienda bendito el señor que añade más y más almas a su iglesia a su amada que no para de crecer bendito el que fue enviado a enseñarnos todas estas cosas a la nueva iglesia de la nueva iglesia de la nueva iglesia soy nueva iglesia soy nueva iglesia soy de la nueva iglesia y vete nueva iglesia de la nueva iglesia nueva iglesia ya la nueva iglesia a la nueva iglesia de la nueva iglesia vida de la nueva iglesia vete a la nueva iglesia de la nueva iglesia nueva iglesia a la nueva iglesia soy nueva iglesia soy nueva iglesia Soy de la Nueva Iglesia. Soy de la Nueva Iglesia. Hola, soy Ledo Arromo, soy de aquí de Cataluña, vivo aquí a Barcelona y os animo a que os apunteis al canal de Nueva Iglesia, que la vuestra participación será muy relevante de cara a un futuro más adiante para todos nosotros. Me gusta que estéis aquí, a Cataluña, a la Costa Brava, es una zona muy bonita, yo os animo a que visiteu Calella de Palafugell, que está una mica más a dalt, y sobre todo, Cadaqués, toda la Costa Brava, es una parte muy bonita de Cataluña. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Me llamo Lourdes y soy canaria, pero vivo en Barcelona hace 43 años, soy psicólogo. Hoy he conocido a Darma, la compañera de la Nueva Iglesia, a la que yo me quiero unir, es si me aceptáis. Y nada, y buen día para todos y estaremos en contacto. Un saludo y un beso para todo el mundo. Adiós. Gracias, hermano Alfredo. Ningún esfuerzo ha sido en vano. Bueno, ahí hemos visto un poquito, una muestra de que esto es posible. Muchas gracias a hermanos como Santiago Chape, que fue pionero en Italia, y nos mostró esto que estamos viendo, que esto es posible, que podría haber una iglesia nacional. Si es en Italia, pues con amigos italianos. Gracias a otra pareja misionera, histórica, pionera, que fueron David Campana y Andrómeda Buitrago. Esa pareja que trabajó incansablemente por años y echó las bases para que pudiéramos visitar y aportar. Y si es posible, mejorar. Pero no se puede mejorar algo que no existe. Entonces, pues, gracias a quienes han trabajado y han sido pioneros, porque uno es el que siembra, otro es el que riega. Pero Dios es el que da el crecimiento. Por otro lado, pues, en España, pues, la obra fuertemente se ha desarrollado en esta parte del país, hacia Valencia, donde se habla el valenciano. Y, bueno, aquí se habla el catalán, en esta zona de la provincia de Barcelona. Hubiera sido como más lógico trabajar todos en la misma zona. Pero no se dieron las cosas, no se pudo conseguir todo lo que se necesitaba para que viniera ese puñadito de personas que en este momento hay diez almas en San Juan. Son diez, lo he dicho, es la prueba. Desde el mayor hasta pequeño, Noah, son diez. Entonces, pues, estamos trabajando igual, con los mismos objetivos, con el mismo Señor, la misma fe y la misma palabra. Y, bueno, estas son también buenas nuevas para nuestro querido Eliseo y todo su equipo maravilloso, equipo que tiene también de liderazgo allí, con los cuales ha trabajado durante los últimos más de dos años. Bueno, lo otro que tengo para añadir y cerrar este informe especial es que justamente hoy también se está cerrando no solo el informe especial, sino nuestro balance de los dos años de permanencia en la NUJ. Entonces, todo esto que estamos mostrando, evidenciando, logrando con el trabajo de muchos esforzados y el aporte de tantos es el cierre de un balance que satisfactoriamente podemos darle a todos los amigos en todas las naciones del mundo un parte de victoria, crecimiento, desarrollo, bendición en todas las áreas. Vamos, como lo anunciamos, como lo creímos, como nos comprometimos, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Esta es nuestra nota editoria, nuestro informe especial. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Este noticiero ha sido hecho pensando en brindarte lo mejor de cada región, lo mejor de cada persona, de todos los que tenemos que ver, de todos los que nos introducimos en este trabajo y todos los que intervienen. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tu audiencia, por tu compañerismo y, pues, en correspondencia, este servidor y todo el gran equipo, en todos los lugares donde están, todos, todas las personas que trabajamos semana a semana para presentarte lo mejor, parte técnica, corresponsabilidad, edición, diseño, todo el equipo de musicalización, los compañeros de BOR, Control Master, todo el equipo, pues, aquí estaremos subiendo de peldaño en peldaño, mejorando de semana en semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!